Hi there, now working on invitations. Antes de comenzar con el desarrollo de la guía, exploremos los conocimientos previos sobre el vocabulario, relacionado a los diferentes tipos de fiestas e invitaciones para asistir a ellas. En las siguientes imágenes encontrarás cinco tipos de invitaciones. Escribe el nombre correcto de cada una de ellas de la siguiente lista. Turismas, dinner party, maturation party, wedding invitation, baby shower, baptism ceremony, birthday party, and costume party. ¿Qué es lo que tenemos? Tiene que poner aquí. ¿Qué dice ahí? El nombre correcto. Bueno, con la siguiente. ¿Cómo está estructurada una tarjeta de invitación? ¿Qué partes la componen? Dejamos al siguiente ejemplo. Birthday party. Está el ejemplo, todo. Birthday party. Ahora, identifiquemos las partes más importantes. Escribe lo que se te pide a continuación. Final party. ¿Qué tipo de fiesta? The name of the celebrated person. El nombre de la persona celebrada. Place. En qué lugar. Date and time. Y la fecha. Veamos acá. Dice, practiquemos el vocabulario aprendido. En esta guía, kinds of celebrations and invitations. Lee con atención las dos tarjetas de invitación presentadas. Y contesta lo que se te pide en tu cuaderno de inglés. Veamos. Esta invitación. Responde las siguientes preguntas. Después de leer la invitación. Ejemplo. Is the celebration Omega 20? Es la celebración del 20 de mayo. Yes, it is. Entonces, dice la 1. Es esta invitación para una celebración de baby shower. Este va a responder. Yes, it is. Si no lo es. Si no lo es. Pues no iris. Bueno. Y ustedes deseamos. Mal. Mista. Si es positiva. Usted va a responder. Veamos. Entonces, hay que ser que. Yes. Vamos a ver. Dice, si va a responder. Activa les deciden cosas que van a responder. Le damos acá. Yes. It is. Pero si es negativa va a responder no. Este ejemplo. Si es negativa va a responder no. It is. Deciden, lean la invitación y dependiendo lo que tenga la invitación, así en manera respondiendo. Afirmativo por negativo. Entonces, la siguiente dice. Ashley Williams. The honor person. It is Ashley Williams. The personal. La quien va a tener el honor. Pero hay también más preguntas. Y usted va a ir contestando basada en el voto. Entonces, luego dice, mira la segunda invitación. It is Andrews and Rose wedding. Es la boda de Andrews y de Rose. Lee la invitación cuidadosamente y decide si las oraciones son verdaderas. Va a poner la text. Si son falsas va a poner false. Ahí está. Y aquí está. Usted tiene que elegir entre verdadero o falso. Y por último dice, organicemos. Dice, organicemos ahora tu propia fiesta de cumpleaños, celebración de tu deseo. En el siguiente link, en cuanto a razones culturales, cómo hacer una tarjeta. Aquí está. Para una celebración de cumpleaños, organiza tu información y completa tu tarjeta. La estuve chugada. Aquí está. Hacia aquí. Y aquí está la fecha. La hora. La dirección. D. El remitente. Aquí va el destinatario. Aquí va el remitente. Y acá. Tiene que confirmar si va a asistir o no. La abreviación en francés. Usted responde si va a asistir o no. Y aquí tiene la demás. Usted la tiene que llenar. Yo creo que hasta aquí llegaríamos. Cualquier duda, pues recuerden que aquí estamos en la escuela. Ustedes escriben en la cajita de comentarios en Clash. Cada una de las tareas. Take care.